En la diapositiva están algunos datos para mostrar cómo se calculan ciertos valores por la disociación del agua, cómo se calcula la constante de disociación del agua y cómo se calcula el KW o el producto iónico, es decir, la multiplicación de las concentraciones molares de los iones y cómo se relaciona el KW con la constante de disociación. Entonces nos dicen que la molécula de agua, aquí hay dos moléculas de agua, una de estas dos moléculas se disoció en un protón y en un hidróxilo, el protón se pegó a la otra molécula de agua para formar un ión hidróneo. Entonces nos dicen que generalmente los protones se asocian a moléculas de agua, bien sea en forma de ión hidróneo, pero también se puede unir un protón a dos moléculas de agua y nos produce un H5O2 o un protón se puede unir a tres moléculas de agua que están unidas y nos produce un H7O3 con carga positiva. Pero por convención se sigue manejando los protones como H+. Nos dice aquí que el agua tiene un peso molecular de 18 gramos por mol, que al dividir el peso molecular, al dividir el número de abogado en el peso molecular del agua, nos muestra que un gramo de agua contiene 3.46 por 10 a la 22 moléculas de agua. Nos dicen en el libro que la probabilidad de que un hidrógeno se encuentre es de 0,01, es decir, se encuentra un protón por cada 100 moléculas de agua. Por lo tanto, la probabilidad, también nos dicen en el libro, la probabilidad de un hidrógeno en agua pura que exista como ión es de 1.8 por 10 a la menos 9. Nos dicen para calcular, por lo tanto, entonces cuántas moléculas de agua, entonces nos dicen que la probabilidad de que el hidrógeno esté en una molécula de agua es aproximadamente la unidad. Entonces 1 dividido en 1.8 por 10 a la menos 9 es igual a la probabilidad de que el hidrógeno esté como una molécula de agua, es de 0.56 por 10 a la menos 9 en el agua pura. Entonces nos dicen que por cada protón en el agua pura hay 0.56 por 10 a la menos 9 moléculas de agua. En esta parte, entonces aquí nos están mostrando la constante de disociación. Entonces la constante de disociación es igual a, es una reacción en la cual el agua se disocia en protones y OH, entonces la constante de disociación es igual a la concentración molar de multiplicación de la concentración molar de los productos de la disociación dividido en la concentración molar de la molécula no disociada. Entonces de esa manera se calcula la constante de disociación de cualquier sustancia. Para el caso del agua, entonces la constante de disociación es igual a la concentración de protones multiplicada por la concentración molar de hidróxilos dividido en la concentración molar del agua. Entonces nos dice, 1 mol de agua tiene un peso o una masa de 18 gramos. Como la densidad del agua es 1, entonces en un litro de agua hay 1000 gramos. Entonces, como en un litro hay 1000 gramos y el peso molecular es 18, al dividir 1000 gramos en 18 nos dice que en un litro de agua hay 55.56 moles. Por lo tanto, eso nos está diciendo que el agua pura tiene una concentración molar de 55.56 molar. Como la probabilidad de que un hidrógeno en el agua pura es de 1.8 por 10 a la menos 9, entonces al multiplicar esa probabilidad por la concentración molar del agua nos da que la concentración molar de protones es de 1 por 10 a la menos 7. Entonces, esa es la concentración molar de protones, pero como cuando una molécula de agua se disocia en protones, entonces se produce por cierta cantidad de protones, se produce también la misma cantidad de hidróxilos y entonces la concentración de hidróxilos también es de 1 por 10 a la menos 7. Entonces, ya con estos datos podemos calcular la constante de disociación del agua. Entonces, la constante de disociación del agua es igual a concentración molar de protones multiplicada por la concentración molar de hidróxilos, dividido por la concentración molar del agua. Entonces, 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7 dividido en 55.56, eso nos da 0,018 por 10 a la menos 14 moles por litro. Lo que es igual a 1.8 por 10 a la menos 16 moles por litro. Entonces, las unidades de la constante de disociación son en moles por litro. Ahora, en esta fórmula nos relaciona la constante de disociación con el producto iónico, es decir, multiplicar las concentraciones de iones, que para el caso del agua es multiplicar las concentraciones de protones multiplicado por la concentración de hidróxilos. Entonces, multiplicar la concentración de protones y la concentración de hidróxilos es igual a 1 por 10 a la menos 14 moles por litro al cuadrado. Porque esta es en moles por litro y esta es en moles por litro, entonces al multiplicar estas dos nos da moles por litro al cuadrado. Utilizando esta forma, utilizando la constante de disociación, entonces el producto iónico es igual a la constante de disociación multiplicado por la concentración molar de agua. Es decir, la constante de disociación es 1.8 por 10 a la menos 16 moles por litro multiplicado por la concentración molar del agua pura 55.56 moles por litro nos da igual a 1 por 10 a la menos 14 moles por litro al cuadrado. Lo mismo que si multiplicamos concentración molar de protones por la concentración molar de hidróxilos. Entonces, aquí está la constante, el KW, que es el producto iónico. En el libro nos dicen que el producto iónico se utiliza para calcular el pH de soluciones ácidas y de soluciones básicas.